Estamos en la ciudad de Iquitos, en el Amazonas peruano, y nos vamos a un lugar muy especial en el medio de la selva. Un lugar que encontré por ahí y que les quiero mostrar porque es increíble. Para eso, me están recogiendo aquí, en esta camioneta, maletas arriba. Dos horas de recorrido, vamos a darle. Iquitos no es solo la capital del departamento de Loreto, sino que se considera la capital del Amazonas peruano. Atravesando sus carreteras, hicimos una parada técnica para conocer un poco de la gastronomía amazónica de este país. Mucho pescado, mucho plátano a la parrilla, y un solazo que quemaba la espalda. Y de ahí, llegamos aquí a una ciudad llamada Nauta, donde está este puerto, en el cual vamos a tomar una embarcación. Esto de aquí es el río Marañón. Estamos en la ciudad de Nauta, y esa de ahí es nuestra embarcación. El señor amablemente lleva mis maletas. Aquí llevo yo todos estos trapos, porque obviamente, como estoy recorriendo Perú, he estado en Puno, y allá hace mucho frío, y aquí hace un calor tremendo. Entonces me toca llevar todos estos chiles en la mano. Este es uno de los tantos ríos que conecta con el río Amazonas. Y ahora nos espera más o menos una hora más en la lancha, para llegar a ese lugar especial que les quiero mostrar. Es toda una travesía. Amigo, yo le puedo pasar unas cositas. Ya tengo las manos llenas de vainas. Vamos a poner esto. Ah, bueno, esto. Ese plástico que eché en la bolsa es una ayuda para los inhaladores, porque ando con bronquitis. Estuve desde el último video a este, un buen par de días curándome. Cambio de clima, cambio de altura y todo. Me dio gripa y se transformó en bronquitis. No sé si escuchan mi voz todavía, está un poquito débil. Pero ya me siento mucho mejor. La vi negra, estuvo oscura. Pero sobrevivimos para estar aquí en la selva peruana. Muchas gracias. Ese es el capitán del barco. ¿El rayo? Sí, amigo. O sea, mi vida está en sus manos, hermano. Muchas gracias por traernos a salvo. Mi abuela se lo agradece. De igual manera. Bienvenida a Treehouse. Gracias. Después de otros 45 minutos, casi una hora, hemos llegado a la recepción del hotel, que es esto de aquí, se llama Treehouse. Escogí un lugar que es un hotel donde se encuentran solo casas de árbol. Se llama Treehouse, que es casa de árbol. Y todo es así. En el aire usted llega, desde que llega en el bote, en el agua, es una escalera. Y ya a partir de ahí está más o menos en el aire. Y es que desde aquí se pueden hacer muchos tipos de exploración y es un lugar muy interesante. Se los voy a mostrar. ¿Limonada? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Lo reciben a uno aquí en la recepción. Miren eso cómo es. En el medio del Amazonas, con limonadita. Muchas gracias. Se escuchan todos los loros, los pájaros. Y es que es un camino largo, casi tres horas desde la ciudad para llegar aquí bien metido en la selva. Y después de eso, uno sale en estos pasadizos a buscar su cabaña o su casa en el árbol. En este hotel hay solo 12 casas en el árbol. Y la mía es la número 12. Y todo es así, vea. Le recomiendan a uno que no vaya a caminar por ahí así nomás, sino que se mantenga en la plataforma, porque pues aquí hay víboras, hay culebras, hay de todo. Estamos en el Amazonas, ¿no? Pero bueno, les voy a mostrar mi casa. Estoy muy emocionado de conocerla. Y ahí comenzamos a hacer un par de expediciones bien interesantes de esta región. Para culminar las tres regiones más importantes del Perú. La costa, la sierra y la selva. Aquí estamos llegando ya a mi cabaña, que es la número 12. Pero toca seguir subiendo, ¿no? O sea que esto se pone interesante. Es realmente una casa en el árbol, bien arriba del árbol. ¿A cuántos metros está la casa del árbol? Está a unos 20 metros. 20 metros. Literal, es en la copa de los árboles. Guau, miren cómo se ve el piso desde aquí. Ya se sienta un poco la altura. Y falta, todavía creo que es esa de allá. Esto es una alucinación, de verdad. Yo me siento en una película. Vea cómo se ve desde aquí. Increíble, ¿no? Una subidita. Es exigente. Estamos bien alto, ¿no? Sí. Esto está, digamos, el 3-House número 6. Es el más alto. ¿Ese de ahí? Aproximadamente 25 metros. Increíble. Y se conectan todos así. Uy, este puente se mueve. Estamos a 20 metros y esta vaina se mueve. ¿Qué tal son los ingenieros que hicieron esto? Muy bueno, porque todavía no se cayeron. ¿No se ha caído todavía? Todavía no. Todavía no. La primera sí da un poco de fobia, ¿eh? Este es, sin duda alguna, uno de los lugares más interesantes en los que yo haya estado de mi vida. Y no puedo ni mirar para abajo porque son 20 metros. Pero miren esas cabañas. Qué loco, ¿no? Vean esa foto. Y estamos literal en la copa de los árboles. Ahí dice que solo dos personas por puente y no correr. Y es que se mueve bastante. A mi casa, la número 12. ¿Qué es? Allá detrás de esos arbustos. Vamos a conocer dónde vamos a pasar la noche hoy. Y este es el tercer puente. Es muy alto, vea. Gracias. Gracias, señor. Les voy a hacer un house tour de este lugar. Esta es la habitación. Esta es la casa en el árbol. Y lo más impactante es que estamos dentro de un árbol. O sea, vea el árbol aquí dentro de la misma habitación. Usted pasa entre el árbol, entre los troncos de lo más arriba y está dentro de la misma habitación y ahí queda la cama. Con su buena cubierta por los mosquitos, sus buenas sillas. Todo esto obviamente tiene su malla. De ahí está la malla. Porque si no se lo comen vivo los mosquitos. Esto es increíble. Tiene una cama aquí. Tiene otra cama aquí al lado del tronco, donde voy a poner mis chiros. Tiene su buena ventilación porque hace un calor tremendo. Y tiene su baño. ¡Bum! Vean el baño cómo es. Tiene ahí su buena ducha. Usted aquí se puede lavar mirando para la selva. Se baña, hace lo que quiere. No pasa nada al aire libre. Y aquí tiene el trono, majestuoso trono. Y ya, hay una tarántula detrás del baño. El señor sí me advirtió que hay arañas. Aquí hay tarántulas dentro de la casa. O sea que si usted le tiene miedo a las arañas, considérelo. Porque ellas viven en estos árboles. Pero entonces pasan de arriba abajo, de abajo arriba. Pero nos van a meter con uno si uno no se mete con ellas. Así que yo estoy bien con eso. Y la idea de venir aquí es muy sencilla. Es conocer varios aspectos de la región amazónica peruana. Así que después de este suculento almuerzo, nos disponemos a recorrer la región para mostrarles de qué se trata este lugar. Estamos aquí en el río Ucayali. Pero este río Ucayali es el mismo Urubamba que pasa por enfrente de Machu Picchu. Es un río larguísimo que también se conecta con el Amazonas, desembocando en el Atlántico. Esto es un milagro de la naturaleza. Estamos aquí en silencio. Llamando a los delfines rosados. A ver si somos capaces de ver algunos. Ellos responden al silbido, ¿no? Sí, sí, vale. Sales. Es cuestión de paciencia. Aquí en esta región hay delfines rosados y también el gris. El gris es un poco más aventurero, el salta. El rosado solo deja ver un pedacito de la joroba. Es difícil captar la imagen, pero ahí más o menos puede lograr esta pequeña joroba de delfín rosado. Es un muy buen plan. Viene usted aquí en la mitad del río y solo está pendiente de dónde salen los delfines. Los delfines rosados miden, en el caso de las hembras, unos 50, 55. De los machos puede ser un 80, pero hasta dos metros 20 pueden llegar a medir. Allá hay un delfín gris que está que brinca, pero es difícil cogerlo en la cámara. Bueno, vamos para un pueblo que se llama Puerto Miguel. Ya se nos viene la nube negra de lluvia. Está haciendo vienticos, se siente frío. Pero allá en Puerto Miguel vamos a conocer comunidades locales de gente que vive aquí. Por fin se siente un poquito más refrescante. Ya estamos mojando. De un momento a otro el río se puso así. Aquí no solo se ven delfines, sino también se ven osos perezosos. Estamos viendo uno en este momento subiendo a la cima del árbol de su hogar, pasando de rama en rama. Eso es un acontecimiento porque el oso perezoso, pues es muy perezoso, hermano. Verlo moverse, la forma que lo estamos viendo, es un milagro. Bienvenidos a Puerto Miguel, uno de los pueblitos de aquí de la región amazónica donde estamos en este momento. Están ya las primeras personas y son, pues, familias que viven aquí. Que esta es su casa, que este es el patio de la casa, imagínese. Aquí en pleno Amazonas. Nada más y nada menos. Los chicos ahí tratando de tener señal. Sí, están en el árbol buscando señal de celular, ¿no? Es curioso porque las primeras personas que he visto están ahí como estos chicos del árbol, agarrados ahí pendientes del celular, ¿no? Hasta aquí llegó la tecnología. Y esta es la plazoleta principal. Tienen su buena cancha de voleibol y todo. Y tienen bandera de Perú arriba. Ah, no, esto es una plazoleta. Esto es una ciudadela. Miren, tienen andenes, tienen pavimento. Hola, chicos. Oiga, esto es como una mini ciudad de verdad. Que pareciera más como un pequeño resort de vacaciones. La gente aquí, local, ¿no? Ellos viven aquí. Aquí está la comunidad, jugando su buen voleibol. La musiquita ahí pegando fuerte. Hoy es domingo. Que está en la casa de alguien. ¡Mata, René, te amata! Y vea. Uno se imagina. Voy para el Amazonas. Taparrabos y flechas. Y nunca se imaginaba uno ver algo así, ¿no? Increíble. Eso va hasta por allá al fondo. Y tiene casitas de lado y lado. ¡Qué gran sorpresa! No me esperaba ver algo así por acá. El pueblo tiene hasta su propia discoteca. Esto es lo de aquí. Esto es temorado en la discoteca. Y esto es una tiendita. Y por dentro, como hoy es domingo y nadie trabaja, los que no están jugando voleibol están en la tiendita viendo televisión. Esto es un colegio. Y justo quedan frente a la discoteca. Es muy interesante este lugar porque esta es como la calle principal, ¿no? Ya está lloviendo y me estoy mojando. Pero es muy simpático. Este pueblito tiene 500 habitantes. Y casi que todos aquí son familiares. Son primos, son compadres, son comadres y así sucesivamente. Seguramente tendrán sus inconvenientes y sus problemas de la vida cotidiana. Cuando ella era bien pequeñita. Pero se respira una paz bien, bien chévere. Desde aquí veo todos los que estaban jugando voleibol. A sus casas. Es que empezó a llover amazónicamente por acá. Me encanta este lugar. La verdad es que está muy bonito. Me encanta. Soy feliz visitando sitios como estos. ¡Corra, mijo! ¡Chao! Bueno, pues ya que aquí todos son familiares, pues me uno a la familia para que me den acceso directo a la hamaca mientras deja de llover un rato. El Amazonas. Jamás me imaginé que fuera así por aquí en esta parte del Perú. Ya dejó de llover un poco, pero igual sigue mojando. Vamos a investigar un poco más y a ver si de pronto podemos ver la casa de alguien que nos muestre bien cómo viven y es una de mucha curiosidad. Hola. ¿Sí? ¿Cómo lo alzo? ¿Así nomás? Sí. ¿Como un bebé? Ajá. Miren esta cosa tan linda. Hola. ¿Cómo se llama? Lupita. Ya te quiero, Lupita. Mucho gusto. Mucho gusto. Este es el papá del señor que nos trajo en la lancha. Sí. Y me dicen que usted tiene por ahí un bicho raro que me quiere mostrar. Ah, sí, claro. Ahí está, por ahí. Camine, pues. Usted se ríe, ¿no? Se ríe porque sabe que es lo que vamos a ver. Una pequeña lombriz. Estamos entrando a la casa del señor, del papá, de quien nos trajo hasta aquí en lancha. Y es que acá todo el mundo es muy querido porque todos son familia, como les dije. Lo cual hace que sea también muy seguro. Todos se cuidan entre todos. Es una linda comunidad. Aquí está la lombriz. Está pequeña pero está despierta. Vamos a sacarla. A ver si nos da cariño. Está sacando la lengua. Está pendiente a ver quién es el que vino. Es tranquila. Está bien tranquilita. Sí, está tranquila. Pero ella es bebé, ¿no? O adolescente. Sí. Pero sí es una anaconda. Anaconda, sí. Sí. Solo que estas, sí, obviamente crecen diez veces más. Esta se llama, ¿cómo? Igualmente. Ana, de anaconda. Hola, niña. Mírala de cerca cómo es. Esa carita tan linda que tiene. Oigan, ahí tiene. Me está ahorcando. Dame, señor. Le vuelvo a Ana. ¿Cuántos años tiene ella? Ah, le tiene aproximadamente unos cinco años. Cinco años. Esta es la iglesia del lugar y justo enfrente de la alcaldía. Y si se dan cuenta, dice tenencia gobernación de Puerto Miguel. Aquí es donde está el señor alcalde del pueblo. Acá hay unos firulais muy particulares. Hola, ¿y este niño quién es? Hola, chiquitín. ¿Y él qué es? ¿Es como un tipo de cerdo de aquí? Uno de monte. Y este va a crecer grande. ¿Es un cerdo de monte? Sí, un cerdo de monte. ¿Ya? ¿Somos amigos o no? Ya casi somos amigos. Aquí hay otra iglesia distinta. Es muy curioso porque es una comunidad de 500 habitantes, pero hay dos iglesias, diferentes religiones. Y esto es una iglesia católica evangélica. Hola. Ellos pertenecen ahí porque están vestidos de blanco, igual como todos los chicos que están de ahí para adentro. Es muy curioso, ¿no? Es un lugar bien diverso a pesar de su tamaño. Y si se dan cuenta, toda la gente que está dentro de esta iglesia están vestidos de blanco porque quieren recrear la vestimenta de esa Jerusalema antigua en la época de Jesucristo. Y ya para terminar con la aldea, este es el campo de fútbol. Ahí están jugando. Si se dan cuenta, ya dejo de llover. La nube negra sigue ahí pendiente, ¿no? Eso sí, no se va. Pero voleibol empezando, fútbol terminando y toda la aldea que vimos en este momento. Qué lugar tan interesante. De verdad que... Qué lindo conocer este tipo de sitios. Hola gatico, qué lindo. ¿Cómo se llama el gatico? ¿No tiene nombre? Se llama No Name Cat. ¿Cómo se llama? Princesa. Es que es una princesa. Mira esa cosa bella. Casi todas las casas son iguales aquí, ¿no? Hemos encontrado esta, que es la esposa del señor de la balsa que nos trajo. Vamos a ver cómo viven, vamos a ver qué tal las condiciones y cómo es un hogar típico en este pueblito amazónico. Entra por aquí. Lo que pasa es que no hay mucha luz, pero bueno, es lo que hay. El piso pues es así. Puro piso en piedra y pura construcción en madera, como vemos. Esto aquí debe ser de pronto para un negocio, ¿no? Puede usted poner aquí. Tiene su vitrina afuera, pone sus cervecitas o lo que quiera vender. Tiene su hamaca. Y todo esto es un espacio libre y abierto. Volteando por aquí tenemos la cocina. Ahí tenemos el comedor. Todo se almacena de esta forma. Ahora sí podemos ver bien. Me han prestado el instrumento adecuado. Estos son aldeas de pescadores también. Esa es una de las actividades importantes de acá. Pero usted no puede pescar más de la cuenta, porque si se dan cuenta no hay nevera. Entonces hay que salir a pescar lo del día y así todos los días. Saliendo por aquí está el patio de la casa, donde tienen la ropita secándose, pues más o menos porque llovió durísimo. Unos paticos, una balza. Y pues ese es el patio. Es un gran patio que va hasta el fondo por allá. Todos los terrenos aquí pertenecen a la comunidad. Es el dueño de la casa, de la estructura en madera aquí como tal. Pero el terreno no es suyo. Ahí vamos a subir al segundo piso, que es donde están los dormitorios. Voy con la cabeza. Esta gente pensará que se les mete un marciano con esta lámpara. Parece que estuviera dentro de una mina o algo. Buenas. Oiga, pero tienen un buen equipo de sonido. Me prestaron esta lámpara, pero aquí no la necesito. Mucho gusto. Está tomando su leche. Juan. Ah, este es el mismo que estaba abajo. Qué bueno, niño. ¿Ya está amable o todavía me quiere morder? No, no muerde. ¿No? No. No, así se hace, así se hace. ¿Y estas habitaciones de quién son? Yo, con mi pareja. Ah, ¿y la otra? Son dos habitaciones. Entonces, esta es la de los chicos y esta es la de la pareja, la habitación matrimonial. Y bueno, tienen aquí pues su buen espacio, sus camas con la red para los mosquitos. Y la verdad es que lo que me impresiona de aquí es que el espacio es muy amplio. Tienen espacios grandes. Y todo esto es la terraza. Aquí, todo este espacio aquí para simplemente asomarse y mirar a saludar a los vecinos. Está bien interesante el concepto. No lo puedo negar. Pues amigos, esta fue la vereda. Este fue el pueblito que quería mostrarles. En este momento me dirijo de vuelta a la lancha. Vamos a tratar de ver cocodrilos en la noche, a esperar que haya una buena luna para que también tengamos buena luz y continuamos esta aventura mañana. Anoche estuvimos navegando sobre el río. Una cosa es navegar de día y otra de noche. Comenzamos a ver poco a poco las estrellas y si no es porque tenemos una linterna, estaríamos en completa oscuridad. Intentamos interactuar con algunos cocodrilos. Los guías son expertos en atraparlos gentilmente con las manos para después liberarlos. Pero no tuvimos éxito en esa operación. Y mientras tanto, una gentil y bella rana amarilla se posó sobre mis manos. Al principio pensé que era venenosa, pero después me di cuenta que simplemente quería saludar. Y estamos aquí, despertándonos en la cabaña, atravesando este puente. Ya saben que tiene 20 metros de altura. Ese fue mi hogar de anoche y será el hogar también de esta noche. Aquí está el hogar de alguien más. No me deja de hacer alucinar. Desayunito y nos vamos a una expedición amazónica dentro de la selva. Hacer una caminata de un buen par de horas. Va a comenzar bien el día. En este momento tengo sentimientos encontrados porque ya mañana es mi último día aquí. Mañana me voy para Lima a tomar un avión hacia Medellín. Y me voy a caer en Colombia unos días. Se acaba el viaje en Perú. Se acabó. Y conocimos de todo en este país. Desde la costa, la sierra y la selva. Su gastronomía, su gente, sus diferentes acentos. Un recorrido muy bonito. Creo que me llevó una muy buena impresión de lo que compone a este país. Y quiero felicitarlos a los amigos peruanos que están viendo este video. De verdad que tienen un país muy lindo. Una cultura muy chévere. Una idiosincrasia. Y sobre todo un respeto por los antepasados. Increíble. Un respeto por los Inca. Y no solo los Inca, sino todas las culturas antes y todas las culturas que componen este territorio. De verdad que me llevó una muy grata impresión de lo que es Perú. Y quiero decirles que un gran protagonista también de esta odisea a la peruana fue el hecho de haber instalado una eSIM de HolaFly en mi celular. Porque desde que llegué al aeropuerto de Lima simplemente quité el modo avión de mi celular ya que tenía la eSIM instalada desde antes. Y pude navegar tranquilo por todo el país. De norte a sur de este a oeste. Inclusive aquí en la selva tuve internet todo el tiempo. Porque es que lo lindo de instalar una eSIM es que usted lo hace desde antes de viajar. Usted escoge el destino al que quiere viajar, los días que quiere hacerlo. Y lo más chévere es que es ilimitado. Los datos son ilimitados. Usted no tiene que estar pensando en instalar una nueva o rebuscarse por ahí en las calles a ver cómo sepa comunicarse. En este caso yo escogí Perú por 30 días ilimitado y me funcionó a la perfección. Entonces usted tiene internet desde el momento en que aterriza. Va a pedir transporte, va a alquilar un hotel, para información sobre los lugares, para estar comunicado y así sucesivamente. HolaFlight tiene cobertura en muchísimos países y conexión ilimitada en muchísimos más. Así que ya lo saben, utilizando el código PlanetaJuan obtienen un 5% de descuento. Les dejo el link en la descripción para que antes de viajar a sus próximos destinos instale la eSIM de HolaFlight en su celular. Es la que yo utilizo para prácticamente todos mis viajes. Así que sin más que decir, ¡pa' la selva! ¡Andamos! Bienvenidos a la selva. Nos vamos a meter bien a las profundidades. A ver qué bichos encontramos por acá. ¡Está luego la lancha! A partir de aquí estamos solos con la selva. Aquí hemos venido a ver diferentes especies de mono. Y así llegando de una, pues hemos encontrado a dos. A uno que dice en el mono choro, que es grande, peludo, color negro, gris, oscuro. Y otro que es el mono leoncillo o leoncito, que se dice que es el mono más pequeño de esta región. La cosa con la selva es que es tan espesa que si usted no sabe bien el camino, por ejemplo, la lancha me dejó allá. Pero si usted hace así la vuelta, de repente, y ya no se acuerda por dónde es el camino, puede que se pierda para siempre. Ese es uno de los grandes peligros de lugares como este. Porque es que todos los caminos se parecen. Y es muy fácil. Yo sé que es por allá, creo. Pero si me voy por allá, ya la selva me come. La forma más fácil de saberse de animales es el movimiento. Por ejemplo, este palo que me acabo de encontrar de la nada así moviéndose es porque debe haber arriba algún tipo de simio o algo que hizo que se moviera. Uno mira y cuando ve movimiento es porque hay un animalito por ahí. Pero me pregunto, ¿qué es lo que hace que se mueva este palo? Ojalá veamos tarántulas también. Amigos, creo que encontré el amor. Miren este tronco de árbol. Miren esto. Esta es la base. Y ese árbol llega hasta el infinito, haciéndole cosquillas a la luna. Es que en la cámara tal vez no se ve tan imponente como es, pero esto es mucho tronco de árbol. Tan brutal. Aquí encontramos la famosa hormiga bala. Es gigante. Y es bastante intimidante. Véala ahí bajando por el tronco. Porque es que la picada de la hormiga bala es uno de los dolores más intensos que usted puede recibir cuando lo pica un bicho. Mucho más intenso que una avispa o cualquier tipo de abeja. La hormiga bala tiene una picada súper potente. Podemos verla, acercarnos un poquito, pero respetar su camino. Usted no quiere meterse enfrente de una hormiga bala. Ya llevamos como una media horita caminando entre la selva. Hay que tener mucho cuidado porque aquí todo pica. Inclusive los árboles pican. Si se dan cuenta, este árbol tiene espinas. Usted no se da cuenta lo rosa y siente las picaduras. Este es el tipo de situaciones que me ponen muy contento. Yo soy feliz aquí. Estoy en mi ambiente. Me siento como un niño chiquito en Disney. Cuando vengo a lugares como estos, me encanta. Este árbol que encontramos aquí se llama el árbol de Catagua. Lo puedo tocar tranquilamente, pero es un árbol venenoso. Así es. Hay árboles que también son venenosos en la selva. Catagua o comúnmente en la región se le conoce como el cianuro natural. A este árbol usted le puede meter un machetazo y sale la savia. Y usted la colecta, pero si eso le llega a salpicar en los ojos y en la boca o en cualquier lugar, usted va a quedar con la cara hinchada por semanas. La cosa es que cuando usted corta y le saca el juguito a este árbol, lo puede mezclar con veneno de rana, por ejemplo. Y eso lo mete en un dardo y es suficiente para matar a un ser humano rápido. Qué linda que es la selva y qué lindo que es caminar sabiendo que cualquier cosa puede matarte en un instante. Acabo de levantar la cabeza para darme cuenta que hay un nido de hormigas gigante sobre mi cabeza y todas las ramas que yo no sé si es que me alcanzaron a entrar o qué, pero estoy dentro de un nido de hormigas literal. Hay que estar siempre con los sentidos bien abiertos en este lugar. Con permiso, las hormiguitas. Yo me les meto por aquí caminando rapidito. Mis respetos a la selva, de verdad. Manu, usted sabe que si usted me deja aquí en este momento y se va, yo quedo perdido y no sabría por dónde volverme. En ese caso, ¿qué pasaría? En ese caso tuvieras que escuchar si hay un bote cerca o un río cerca. En este caso hay sonido acá. Puede ser que haya una casa. Tienes que irte en esa dirección porque si tratas, digamos, de buscar por ti mismo, es muy difícil. Y si no encuentro ningún sonido y si no encuentro nada, ¿en cuántos días dejaría yo de existir aquí? Bueno, si no tienes comida, pues es un problema, ¿no? Tuvieras que subir primeramente a un árbol no tan rondoso, no tan grueso, para poder pasar la noche, porque si no, el jaguar te va a comer. Eso es muy alentador de escuchar. Hermano, no se me pierda, por favor. ¿Estos cómo se llaman? Suri. Estos son los suri. Dicen que son ricos, ¿no? Porque es como comerse una frutica. Una frutica es más que todo comer. Una cosa muy rica. Mira, sí. Sí, usted hace así, es porque yo también me lo coma, ¿no? No, yo la verdad, si respeto mucho esto, yo no soy capaz. O sea, yo soy capaz de hacer cosas en la vida, pero comerme un gusano todavía no ha llegado ahí. Está riquísimo. Sí, está rico. Sí. Venga, aquí tengo otro. No, pero para... ¿Usted quiere uno? Hay de hacerlo con tal, hacerlo con tal. Bueno, para efectos de este video, creo que no es necesario que me lo coma yo, ellos ya nos demostraron cómo se hace. Y viven dentro de esta fruta, ¿no? Sí, mira, ahí está. Ah, mírenlos, ahí están los tres. Es como comerse la fruta de un árbol, básicamente, ¿no? No tiene otro sabor. ¿Ya aparecieron? Guau, qué lindo ese, ¿cuál es? Este es el mono pichico. Pichico. Guau, qué lindo. Son negros, cola larga. Ahí termina este recorrido. Hicimos una vuelta, porque yo no entiendo. Para mí fue siempre línea recta, pero hicimos un tipo de circuito que nos trajo de vuelta a la lancha, pero en otro sitio. Vamos al siguiente destino. En este momento estamos atravesando un pedazo de selva inundable. Si no se dan cuenta, estamos rodeados de árboles por todos lados, solo que el nivel del río a veces sube, a veces baja. Puedes subir hasta 2, 3 metros. Después de pasar por varios ecosistemas diferentes en nuestra lancha y de cambiarnos también la ropa varias veces, porque aquí la humedad es cosa seria. Hemos escogido este romántico lugar, justo enfrente de este romántico arbusto, va a pescar pirañas. Lo principal es prender aquí, ¿esto qué es? ¿Un incienso o qué es esto? Sí, para mosquitos. Si no aquí nos comen vivos, ¿no? Si no nos comen. ¿Y vamos a comernos la piraña o qué? Sí, nos atrapamos y la comemos frita. Ya les diré a qué sabe la piraña frita. Obviamente la piraña es un animal, un pescado carnívoro, ¿no? Entonces la carnada, pues, es un buen pedazo de carne, así como si estuéramos cazando un león bajo el agua. ¿Y esa carne de qué es? Res. ¿Carne de res? ¿Les gusta la carne de res a las pirañas? Sí. ¿Pero si yo me lanzo al agua, ¿me atacan? No, mientras que no tenga, mientras que no esté sangrando o algo, no te pueden atacar. O sea, si me corto un dedo y lo pongo bajo el agua, pudiera ser. Adiós dedo. Y me imagino que vamos a pescar con estas cañas de aquí, ¿no? Sí. Puro palo con nylon y listo. ¿Agarro ese? Sí, este es para usted. Y ya simplemente lo echo allá tranquilamente, hasta que sienta el jalón de la piraña. ¿Sientes que pica el anzuelo? ¿Sientes que te jala un poco fuerte? Tienes que tirarlo hacia arriba. Uy, yo sentí el jalón. Ahí está agarrando. Se lo llevó. Se comió el anzuelo. Estamos alimentando las pirañas. ¿Tienen hambre? Porque apenas uno mete la carnada de una. Tercer intento. La agarré casi, hijo de madre. Cuarto intento. Hacemos buen equipo. Yo las alimento, pero nadie las pesca. Quinto intento. En estos sitios que son alejados, ahí siempre vamos a encontrar. Ahí está, ahí está. ¡Agarre! ¡Arriba, arriba! ¡Ela! Es una pirañita. Esta fue la niña que sacamos. Esto es una piraña de río amazónico. Esto se come, se puede poner asado, se puede poner frito, como usted quiera comérsela. No tiene mucha carne, pero es el pez que hay por acá. Se las presento, amigos míos. La piraña. Estaba muy pequeña esta piraña, así que la dejamos ir. Vamos a ver si agarramos una un poco más grande. ¡Eh, agarré! No. Pero eso sí es un mega bebé. Sí, es muy pequeño. No, eso ni siquiera es una piraña, eso es una pi. ¿Y la agarré de dónde? ¿Como del estómago? Sí, parte del estómago. Ah, no, esa está chiquitica. Mejor dicho, lo siento, amiga, devuélvete al río. Por fin, agarramos la que era. Estaba buscándola desde hace rato. Esa sí es una piraña, piraña. Qué linda jeta y qué buenos dientes tiene, oiga. Esta sabe que sí tiene carnecito. Sí, está gorda. Ese lo va a asar. Pues yo creo que ya con esta piraña nos despedimos de la pesca. Nos gastamos casi unos dos kilos de carne para pescar esto que no tiene ni siquiera medio kilo de nada. Pero les presento a la piraña amazónica, ahora sí. Vamos a ir para el hotel, vamos a asarla y esta será nuestra cena. Hermano, le dejo hacer su magia porque yo no me atrevo a agarrar esa piraña. Pero cuando saca los dientes para hacer las muelas. Maestro, las muelas. Pero vea, si le acercamos la matica para que se encuentre que esa es una piraña. Vea, esta está tranquila, ¿no? ¡Ay, madre! Sí sentí el mordisco. Se siente el poder a través del palito. Se agarra el palito, si le metemos carne, pero no tan cerca que está mi mano. No tan cerca. Mira, mira cómo mastica. ¡Wow! Vea atrás. No, y claro, perforó la carne y todo. Vea los dientes. ¡Ish! Eso va a ser un mordisco muy brutal. Claro, le arrancó el pedazo de dedo. Ahí ya vimos cómo le arrancó el pedazo de carne a la res. Bueno, su último bocado, amiga, disculpe, pero pues, con todo respeto. La ley de la selva, tenemos que cenar algo. Hermano, muchas gracias por enseñarnos los dones de la pesca de pirañas por todo el recorrido. Usted fue el capitán al mando de esta linda nave. Y mi hermano, usted también, gracias por todo el recorrido, por todo el tour. Aquí lo están viendo desde su Perú muchas personas para que les mande saludos. Y para todo lo demás, espero que les haya gustado este recorrido y nos vemos en el próximo video. Así que, ¡Hola, pirañasada! ¡Gracias!